Un aplauso. Hoy cierra la temporada Patricio y Virginia. Exactamente, hoy se cierra... Patricio y Virginia o Patricio y Virginia. Patricio y Virginia. Patricio y Virginia. Perfecto. Contentas, porque bueno, también es despedir un ciclo que nos dio un montón de alegrías y bueno, ansiosas también, es como toda una mezcla de sensaciones despedir un espectáculo que hace, como decías, cinco años que lo venimos haciendo con la repercusión que eso significa, bueno, para la gente y para nosotras es decir, bueno, adiós a una obra. O sea, no va a continuar ya, hoy termina definitivamente... Es como que, bueno, también a veces es necesario por los proyectos que cada una tiene, el mismo director también ya está con otras obras en cartel y bueno, con este proyecto en particular como que sentimos esa necesidad de decir, bueno, marcar un adiós concreto. A veces, muchas veces hay despedidas de obras que después vuelven a otra temporada, ha pasado con esta misma y bueno, esta vez sí, es como bien definitivo para decir también, darle un adiós bien concreto. Es cierto. Bueno, la historia tiene que ver con la mujer, con la historia de la mujer, ni más ni menos, ¿no? Sí. Con algunos... En realidad tiene que ver con una época en que la mujer no estaba considerada para ciertas cosas, por ejemplo, como para aprender a leer. Entonces, eso es un punto importante en la obra y justamente habla sobre el poder que tiene la palabra escrita y la violencia de género está rondando toda la obra. Es una obra que tiene un texto muy interesante y que no te podés ir del teatro sin hablar de lo que acabas de ver. Por eso, la intención es que ya que es la última función, la gente pueda disfrutarla y llevársela y saber que va a poder tener algo de según Zika más allá de la obra. Exactamente en qué época está situada, ambientada. Está ambientada en el siglo I, es lo que la autora sugiere, a partir del nacimiento de Cristo, ¿verdad? La idea de ella es una fábula que imaginó, a partir de encontrar los rollos, el encuentro que se hace en el Mar Muerto de estos rollos de testamentos apócrifos, Magela lo que hace, dice, bueno, que es Magela, se anota la autora, es decir, ¿quién pudo haber sido el autor de estos escritos? Y comienza a imaginar este contexto de la mujer, de edad al acceso a bienes culturales como la lectura y la escritura, y en ese marco es donde Zika, que es la protagonista, confiesa al grupo de amigas más íntimas que ella tiene un bien, no, no lo voy a decir, pero está ahí, que quiere compartir. Ella no quiere quedarse con eso que su marido le ha comunicado. Entonces, bueno, a partir de eso comienza todo, la obra va a situarse en distintos momentos, en secreto, en el anonimato, en la oscuridad, a reunirse y a generar todo este cuento, esta historia, que es la que después va a seguir trascendiendo, y que, bueno, puede llegar a otros días, y bueno, con una posibilidad, que es esta, ¿por qué no pudieron ser mujeres las responsables de esa actitud? ¿Qué se llevaron? ¿Ese secreto a la muerte? Es una historia conocida, muy conocida. ¿Y con esta historia tiene que ver el título, según Zika, la elección de este título? Justamente porque, bueno, es como el cierre, darle el formato a decir, bueno, la versión según Zika, pero es según Zika y estas amigas que se reunían. Muy bien, así se tratan temas como el machismo, en el que hoy, de alguna forma, estamos tocando. Estuvo latente. Y como que ahí no había ni posibilidad de hablar, o de opinar, entonces, ahí sí que era duro. El texto dice justamente eso, dice, si vos quisieras decir algo para evitar lo que va a hacer tu marido, vos no podrías, o sea, no había posibilidad de hablar ni siquiera opinar. No, no, no se puede. Y además eran mujeres total y absolutamente golpeadas por los esposos, y era raro que un marido no las golpeara, o sea, era algo común, era algo que se vivía como algo natural. Claro, como cotidiano y como, sí, natural. Y que eso es también lo que a veces permite uno hoy valorar otros contextos, donde también en otros lugares del mundo sigue ocurriendo, pero bueno, en sí que se da por el contexto histórico. Muy bien, la oportunidad para verlas será hoy, la última. Esa, 21 horas en el Teatro Pairó. Muchísimas gracias, chicas. Un placer. Gracias a ustedes. Un buen día, gracias. Y para lo que venga. Bueno, Teatro de Mar del Plata, ya sobre el cierre de la temporada, mucho cerrando, yéndose. Qué increíble, ¿no? Sí, como ha pasado muy pronto. Gracias.